Vente, José, Monse Dio. Ahora sí, esta canción se la dedicamos a Listeo, el novio y requetelovio de Monse. Nosotros la vamos a quedar moviendo. Con sentimiento, mi Monse, porque ahí está Listeo, quítate. Vente a la cama. Las cosas ahora tienen tus labios. A ver, Liste, acá vente con Monse. A ver, Liste, acá vente con Monse. Perfecto, Monse. Quieres ver si no me dejan. Voy a correr, voy a volar, voy a llegar donde tú estás. Porque el amor, si es de verdad, nos extinguié. Voy a luchar, voy a vencer, vas a saber lo que es que es. Vas a entender que una mujer no se rinde. Oh, 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 qué voy a hacer. Oh, oh, cómo se hace. Vamos, uh, oh, cómo se hace. Vamos, uh, oh, cómo se hace. Eso, oh, qué voy a hacer. Oh, oh, cómo se hace. Pobre de mí, se hace. Pero tú me da como lo hacía aquí. ¡Viva! ¡Bueven, Línea! ¡Viva la vida! ¡Aquí, Línea! ¡Buenos fallos! ¡Bien, Línea! ¡Bien! ¡Buenos fallos! ¡Buenos fallos! No vienes que podrías bailar Es pensar Y hablar Y con eso puedes Artecer Y con eso puedes Para nocierte Ahora sí va José Solo tuyo Voy a correr, voy a volar Voy a llegar donde tú estás Porque el amor Si es de verdad No se explique Voy a luchar Voy a rincer Más de saber lo que sea Que la vida no te entiende Es como la mujer No se arrende ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te hace? No te preocupes No te preocupes ¿Qué voy a hacer? No te preocupes No te preocupes Cuando nos guiamos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Sinib, come! ¡Sinib, come! ¡Sinib, come! ¡Sinib, come! ¡Sinib. Muy bien, gracias ¡Sinib! ¡Sinib, come! ¡Sinib! ¡Sinib! Buena y burrita A lluvia fresca, a mañanina, huele a los neces, huele a tu ríos. A lluvia fresca, a mañanina, huele a los neces, huele a los neces, huele a los neces, huele a los neces. Como no esperas que el tren duro de mano se crea. Tiro, 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 tiro. ¡Gracias y buena! ¿Cómo sabes? ¡Aplausos!